Y llego de nuevo, Adriana Holguín, de Colombia para el mundo. Me gusta el gallo, hay mi suegra, porque es grande y colorado, tiene la cresta parada y el piquito descolgado. Lo tiene muy escondido, de lo viejo está pelado, apenas tiene dos plumas y el pescuezo está arrugado. Pobre gallo, pobre gallo, vive con la lengua afuera, pobre gallo, pobre gallo, ya no es gallo de pelea. Pobre gallo, pobre gallo, vive con la lengua afuera, pobre gallo, pobre gallo, ya no es gallo de pelea. Ay, suegrita, ¿y usted pa' dónde va? Pues voy a limpiarle la cresta al gallo, que no sé qué se comió. Cuando mira las pollitas, levanta la cabecita, siempre llora de tristeza y se le eriza la plumita. Pobre gallo, pobre gallo, pobre gallo, vive con la lengua afuera, pobre gallo, pobre gallo, ya no es gallo de pelea. Pobre gallo, pobre gallo, pobre gallo, vive con la lengua afuera, pobre gallo, pobre gallo, ya no es gallo de pelea. Ay, qué tristeza, me acuerdo que antes hasta se vomitaba del llanto que comía. La tristeza de mi suegra, él recordando el pasado, cuando tenía su gallo vigoroso y alentado. Todos lo quería tener, porque era un gallo espuelón, se comía lo que fuera porque era muy comelón. Pobre gallo, pobre gallo, vive con la lengua afuera, pobre gallo, pobre gallo, ya no es gallo de pelea. Pobre gallo, pobre gallo, vive con la lengua afuera Pobre gallo, pobre gallo, ya no es gacho de pelea Pobrecita No, 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 no le dé tanto a pesar que vaya suyo mi hijita ¡Húyele! Pobre gallo, pobre gallo, vive con la lengua afuera Pobre gallo, pobre gallo, ya no es gacho de pelea Pobre gallo, pobre gallo, vive con la lengua afuera Pobre gallo, pobre gallo, ya no es gacho de pelea Gracias por ver el video.